Otra mente te pido, no me dejes de amar Consigo respirar Siente la voz de brillo, que te quede en contra No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Otra mente te pido, no me dejes de amar Consigo respirar Siente la voz de brillo, que te quede en contra No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad No te miento si te digo, voy por el barrio de la soledad ¡Suscríbete al canal! 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 Baby quiero estar contigo Oh baby quiero estar contigo Sabes que estás bien conmigo No quiero ser solo tu amigo No necesitas nada, so let's go Sabes que no soy un bad boy Tócalame, 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 tócalame I love you when you talk a lot He doesn't know my lingo But he loves me when I say Papi, tócalame, tócalame Papi Takala 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 I just want you to want me I just want you to love me Yeah, I can make you happy See, you can call me Papi Loco Loco Baby, soy loco, loco Por ti, yeah Me Tocala Me Tocala Me Tocala Me Tocala Me Tocala I love you when you talk a lot I love you when you talk a lot He doesn't know my lingo But he loves you when I say Papi Takala I love you when you talk a lot I love you when you talk a lot He doesn't know my lingo But he loves you when I say Papi Takala Papi Takala Papi Takala Papi tácala, damn He doesn't know my lingo But he doesn't wanna say papi tácala Papi tácala, papi tácala Papi tácala, papi tácala Damn He doesn't know my lingo But he doesn't wanna say papi tácala Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Estoy tranquila caminando por cadera Que son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, pa' pa'lante Esta es mi lina caminando con salera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, pa' saltante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es una santa de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú que eres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, pa' pa'lante Esta es mi lina caminando con salera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, pa' saltante Adelante, pa' pa'lante Adelante, pa' pa'lante Adelante, pa'lante Adelante, pa'lante Adelante, pa'lante Adelante, pa'lante Adelante, pa'lante Estoy tranquila caminando con salera Esas son las chicas de la arena, cosa buena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, pa'lante Esta es mi lina caminando con salera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Adelante, pa'lante Yo quiero ser más, yo quiero turista Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un asiento de cadera, siento mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres viscola Te quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres estar en mi cadera Siento en mi cadera Siento ese mal, es apasionar Es apasionar y te va a gozar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera ¡Feliz cumpleo! ¡Feliz cumpleo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.